Pues mire, yo creo que este proceso es nuevo y precisamente se ha diseñado y se ha creado para que todo el que cumpla los requisitos se pudiera presentar a esta posibilidad de ser presidente del partido. Por lo tanto, yo creo que en la medida en que se abre un procedimiento para que haya concurrencia, pues es absolutamente libre y en la medida en que cumple el requisito de contar con 100 avales, pues todo el que ha podido hacerlo y ha podido recabar estos 100 avales se puede presentar. A mí me parece que esto es saludable. Yo creo que, bueno, si todas estas personas hubieran estado de acuerdo para ir en una misma candidatura, bueno, pues bien, pero como no han estado, yo creo que es completamente saludable y por eso es un proceso democrático que todo el que quiera pueda concurrir. Y yo creo que ahora lo que hay que hacer es escuchar las propuestas de los que se han presentado y esperar a que se cierre el plazo, porque el plazo termina mañana. Por lo tanto, todavía puede presentarse alguien más si quiere hacerlo. Y además, igual que es libre presentarse, también es libre el voto que van a emitir los afiliados que se inscriban para votar, porque tienen que ser afiliados que estén al corriente de pago y tienen que ser también afiliados que expresen su deseo de votar el día 5 de julio.